Báilame como si fuera la última vez, enséñame ese pasito que no sea un besito, beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki, rumbo Báilame como si fuera la última vez, enséñame ese pasito que no sea un besito, beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez, enséñame ese pasito que no sea un besito, beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki, rumbo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, taki